Mi nombre es Patricia Casorla Rodríguez, soy del sur de Gran Canaria, de Arguiniguín, y tengo una marca de ropa que se llama Patricia Caro y nos dedicamos a la moda sostenible. Pues yo empecé en el mundo de la moda estudiando en la escuela de arte, fui a hacer el bachillerato allí, luego seguí con un ciclo superior y luego seguí con las enseñanzas superiores, o sea que estuve ocho años allí metida estudiando y genial. Súper, luego me fui a Londres a hacer prácticas y estuve un añito allí hasta que fue la pandemia, entonces vine y ya pues empecé más en serio con la marca y tal. Pues es súper importante porque el mundo está en un momento muy complicado en cuanto al medio ambiente y se fabrica demasiada ropa, entonces marcas como la mía utilizan ropa que ya está hecha, como la de segunda mano, y le damos una segunda vida, entonces aprovechamos y hacemos que la industria nos siga produciendo y siga pues contaminando, entonces hacemos con lo que hay cositas nuevas. Pues este año fue súper guay porque eso, fui como diseñadora y años anteriores pues había ido como vestidora, entonces tenía una idea de lo que era por dentro, pero ir como diseñadora es como súper guay porque pues te toca salir afuera con toda la gente aplaudiendo, los focos y tal, y súper guay, contenta a ver qué tal el año que viene. Próximo próximo es ir al market del Fashion and Friend, también de Moda Cálida, y un poco ya pensando en el año que viene para la Gran Canaria Zoom Week y a ver qué es lo que surge entre medio, a ver qué tal.